Música Quiero mandarle un saludo grande y una feliz fiesta a todos los niños y talleres que la verdad que puedan disfrutar este año porque la ciencia es una hora de hacer Música Bueno, quería mandarle un saludo a todos los matadores desearle lo mejor para este fin de año, muchas felicidades agradecerle por todo el apoyo a lo largo del año y pedirle que la vez que viene nos sigan aguantando como hacen siempre les mando un abrazo grande Música Música Solo me queda agradecerle a la gente de talleres nada, espero que lo disfruten este ascenso ahora que por ahí le pido que nos apoyen en otro campeonato y nada, solo me queda desearles felices fiestas que les pasen bien y nada, vamos a talleres que podemos más Música Ma Francia levantó el centro, Camisio Benítez Eeeeh, travesario, travesario, Maggi Gol Gol ¡Gol! 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 Una muy feliz Navidad a todos que nos algún tiempo van a pasar en familia a todas esas familias, de talleres de hacerles lo mejor y muchas bendiciones en esta Navidad y en este muy bueno que podamos.